A mí, no me piques, de verdad. Esa puede ser Marapía, Marapía. Marapía, Marapía, Marapía. María Fría. Ay, ay, ay. El mismo juego lo hemos ganado. Piensa cuatro, ¿no? Ya, ya. ¿Qué te puedo decir? Pero falta más. No, sí, obvio. Mr. G, que empieza la competencia para que vean. Que empieza la competencia. De ronda masculina. Tres, dos, uno. Vamos, vamos, Mario. Eso es. Dale, dale. Eso es. Ahí están los chicos. Vamos. Las llantas. Vamos con las llantas. Corre, corre, corre. Bien, Mario. Vamos, vamos. Bien, Zumba. Bien, Zumba. Iguales. Viene Zumba. Ahora saca la cabeza con Zumba. ¿Qué pasa contigo, Gabriel? Adelante el equipo de los combatientes. Zahid, avanza Zahid. Dale, Zahid, dale, dale, Zahid. Vamos, Piero. Eso es. Adelante, Zahid. Viene Piero. Zahid. Vamos. Piero. Zahid. Va Zahid. Dale, dale, dale. La acomoda. Viene con dos. Ahora Piero Zahid. Vamos. Campana de Zahid de Uwana. Rápido. Todos los broncos. Todos los broncos, Piero. Vamos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Saca la bola. Atención. Vamos. La campana. Vamos, bien. Tocan la campana. Vamos, vamos. Y ahora se lleva Patricio. Hugo. Dale, Patricio. Hugo, está adelante. Hugo, lanza. Hugo, Hugo. No, se cayó. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Ahora viene Patricio. Atención. Hay que poner las tres bolas arriba. Tres bolas arriba. Tres, 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 tres. Hugo García. Uno, cero. Uno, cero. Ven, Valentín, uno, cero. Ronda mixta empieza a los hombres. Ronda mixta empieza a los hombres. Vamos. Muy bien. Listo, los chicos, para empezar esta ronda mixta. Qué bonito comenzar ganando, ¿no, Mr. King? Sí, sí. Por tanto. Vamos, cero. Ronda mixta empieza a los hombres. Tres, dos, una. Vamos, Mario. Vamos, Mario. Crece el culeto. Vamos, chico. Eso, empezamos bien. Ya, ya, ya. Vamos, Mario. Claro que sí. Tocan la campana. Vamos, Rosángela. Vamos, Karen. La chica. Vamos, eso es. Dale, dale, dale. Bien, Rosángela. Bien, Rosángela. Un lecturbo. Va a cabeza a la campana. Vamos. Igual, la campana. Vamos, Patricio. Dos hombres. Eso es. Muy bien. Va, Patricio. Va, Zahid. ¿Va, Patricio? Tomadero. A ver un montón, ¿no? Patricio, Zahid. Zahid avanza. Tiene, Patricio. ¡Va, apúrate, Zahid! ¡Va, apúrate! Patricio, vamos. ¡Va, Zahid! ¡Va, Zahid! ¡Patricio! ¡Bien! ¡Apúrate, Bania! ¡Apúrate, Bania! ¡Vamos, Karen! ¡Dale! ¡Ah, no! ¡Melissa, perdón! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bania, concéntrate! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Le recordamos! ¡Viene Melisa! ¡Melissa para lanzar! ¡Melissa! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, Meli! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Meli! ¡Primera bola! ¡Van a lanzar! ¡Melissa! ¡Dale, Meli, dale! ¡Melissa! ¡Poquito, falta poquito! ¡Melissa! ¡Poquito más, Meli! ¡Melissa, cómo pesan esas bolas, Melissa! Oye, Cacho, ¿se fue a su casa o qué pasó? ¿Aló? ¿Se fue a su casa? ¿Aló? Bueno. ¿Qué les puedo decir? Mira, le escucho, me lo puedo decir. Escucha, Marapía. ¿Qué pasa? A mí, no me piques, de verdad. Esa voy a decir Marapía, Marapía. Marapía, Marapía, Marapía. 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 Eso sí, eso sí. Sí, eres Marapía. Marapía, escúchame. Dime. A mí me vas a picar. Porque mis guerreros pueden estar ahí tranquilos, pero el día que tengamos vuelta a los combatientes, ahí van a estar llorando. ¿Por eso pasa acá? ¿Por eso Renzo lo pone en el zona en cualquier momento? ¿Sabes por qué lo ponen en zona fría a Renzo? Ah, ¿por qué? Porque no apoyas. Pero lo mismo estás haciendo tú. ¿Cómo que lo mismo? Está calladita. La próxima eres tú, ¿ah? Que se vaya a la zona, ¿cómo es? O sea, zona de reserva Katia Palma. ¿Podría ser? ¿Me pueden traer a la Carlota? La próxima, de verdad. Que venga Christian Rivero, Saskia, Patricia, de repente. No, ellos no se cansan de alentar. En cambio tú, a la primera, te caes. Voy a pedir que traigan a Timoteo. Oye, que lo traigan, porque acabo de sacar el semáforo. La bisombra que bailes. Ah, sí. Mira cómo haces cherries. Encima haces cherries en un programa que no es tu programa. Vamos a jugar, mis hermanitos. Pero era, mamita. Era. Ronda Macorina. Tres, dos, uno. Vamos. Muy bien. Vamos, vamos. Eso es. Eso es. Muy bien, Pierito. Vamos, Muñeco. Vamos. Israel y Piero. Págame esa campana. Eso es. Bien, saca la ventana. Vamos, Rubio. Vamos, Rubio. Vamos, Bebé. Vamos. Se salió, se salió. Vamos. Israel, se salió. Vamos. Siga, 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 siga. Muy bien. Está ahí. Si no nos cobren, no paramos. Bien, Mario. Muy bien. Y la de Mica, bien. Vamos, Mario. Bien, Mario. Bien. Vamos, vamos, vamos. Ahora los maderos. Eso es. Ahí también. Eso es. Bien, Mario. Vamos, vamos. Vamos, esa campana. Bien, Mario. Vamos, Patricio. Vienes ahí. Cierrame este circuito, por favor, Patricio. Vamos. Patricio. Quiero celebrar, Patricio. Quiero celebrar. Vamos. Patricio, Parodi. Una. Patricio, Parodi. Vamos, vamos. Dos. Se cae, se cayó. Viene Hugo. Uno. Uno, 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 uno. Hugo. Patricio, Patricio, Hugo. Patricio, dos. Patricio, dos. Patricio, hubo dos. Hubo dos, hubo dos, hubo dos. ¿Qué es Patricio ahí? Patricio, Parodi. Dos a uno. Patricio, uno, quiero arreglo. Patricio, me cano, abo. Melisa y Rosángela. Mister, mister. Mister, un ratito. Felisa y Rosángela, frente a frente. Un ratito, mister. El marcador está dos a uno, por favor, de los combatientes. ¿Qué pasó? Saeed quiere comentar algo. ¿Y Saeed? Seguro va a reclamar. A ver, Saeed. Pero escuchemos. Piero no pisó con los dos pies la última. La última. Veamos, veamos. Veamos, entonces. ¿Seguro, no, Saeed? El reclamo de Saeed. Queremos ver. Yo creo que sí, ¿ah? A ver. Katini, yo hoy. Yo creo que sí. Ajá. Yo también tengo un reclamo, entonces. No te creo. Sí. A ver. Pisa. Sí, pisa, dos. A ver. Pisa. Pisa. Correcto. La última. No pisa. La última. Ahí está, los dos. Ahí está. Pisa los dos. Es un reclamo inválido, Mr. G. Ahí está. Reclamo inválido. Gracias. Gracias, Saeed. Gracias a Saeed. ¿Avala el costado? Saeed, reclamo para el lado, empiezan a perder. Pero pisó el costado. No, Mr., yo vi lo mismo, Mr. Hugo. Ese es por el costado. Hugo, mira las imágenes. Pisa con el talón, pero no pisa el costado. Pisa con el talón. ¿Quieren seguir reclamando? Pisa el borde. Veamos las imágenes. Mira las imágenes. Pisa la base. Ya no quieren, ya no quieren, ya no quieren. ¿Se le ha pasado? ¿Algún reclamo más los competentes? Dos pises cortados ahí. Uno, uno. 100 puntos menos para los competentes. Dos pises cortados. Me pregunté si estaban seguros, chicos. Por reclamo inválido. Ahí está. Sí pisa. Sí pisa. Es calisteña, pura calisteña. Melisa frente a Rosángela. Tampoco no se empiezan a quitar los puntos. Saeed, reclama, reclama frecuentemente, así. Escúcheme, no molesten a Saeed. Si quieres reclamar, que reclame. A mí me gusta que reclame, Saeed. Lo que pasa es que Hugo siempre le da el voto de confianza. Entonces, que reclame. Muy bien. Hashtag Saeed reclama. Todos. Hashtag Saeed reclama. ¿Sabes qué pasa? Que esta vez yo fui el que hizo el reclamo. Yo fui el que lo vi. Entonces, sí me molesta que nos quiten el punto. Porque para mí está pisando del lado. Supuestamente se pisa arriba. Hugo, Hugo, de verdad, acércate al monitor. Mira, pisa arriba con el talón. Ahí está. Pisa arriba. No mires la puta de los pies. Mira el talón. El talón pisa arriba. Pisa acosadito. Estás viendo otra cosa, entonces. Pisa acosadito. Es verdad. Estás viendo otra cosa. Hashtag, a partir de ahora, Saeed Capitán, por favor. ¿Ya? Muy bien, vamos entonces. Tres, dos, uno. Vamos, muchachos. Vamos, muchachos. Bien, bien, bien. Bien, Rosángela. Bien, Rosángela. Muy bien. Rosángela. ¿Qué pasó? Aquí está Rosángela. Rose, atrás, atrás. Las llantas, Rose. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Aquí está Rosángela, que se había ayudado el árbol. Vamos, vamos. Con todo, Melissa. Apúlame, Melissa. Melissa Rosa. Apúlame, Melissa. Va, Melissa, viene Rosángela. Hubo una confusión, pero nosotros hasta el final. Muy bien, Rosángela. Sacando los maneros a Melissa. Vamos, Rosángela. Nada está listo. Vamos, Melissa. Vamos, Rosángela. Muy bien. Rosángela avanza. Bien, bien. Rose, Melissa. Melissa no le va muy bien en esas competencias. Vamos, Rosángela. Vamos, Rosángela. Para nada. Ahora la bola, la bola. Una boquilla. Vamos, Rosángela. A lanzar, a lanzar. Melissa. A lanzar, vení, viene Rose. Melissa. Vamos, Rosángela. Vamos, Rosángela. Meli. Dale, Meli, dale. Rose. Melissa nuevamente. Meli, un poquito más, vamos, vamos. Rosángela. Melissa loza, la diosa. Lanza. Uh. Más fuerte, más fuerte. Ahora quiere Rose. Vamos. Melissa. Arriba una. Ya, dale, Meli, dale. Melissa, lista para ganar. Vamos. Rose. Melissa. En bombita, en bombita. Melissa, Rose. Vamos, vamos. Rosángela. Va, Meli, para liquidar. Melissa. Recordé, vamos, Meli. Rosángela. Falla. Melissa. Recordamos a todos los televidentes que el mismo peso que cargan los chicos. Vamos, Melissa. Lo cargan las chicas, Mr. G. A ver, a ver, sí, es verdad. Tienes toda la razón. Meli, tienes que sacar más fuerza, vamos. Va, Meli, va, Meli. Esa dura, esa bola. Vamos, Rosángela. Meli. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale.